muy buenas chicos y bienvenidos una vez más aquí a canales fantastic gracias a electrónica gracias por españa tenemos la oportunidad de como estáis viendo aquí de tener ya el juego definitivo de fifa 22 a la versión definitiva de este videojuego que tanto tiempo ya vamos esperando durante el verano y este vídeo que vamos a hacer es voy a empezar desde cero vamos a poner los primeros minutos la primera hora de ultimate team así de ese modo veis cómo son las nuevas novedades cómo se empieza y voy a dar durante todo el vídeo evidentemente los mejores tips para cómo comenzar o sea cómo hay que hacer con jugadores que salgan en sobres cómo hacer la primera plantilla que jugar vamos a ver un poquito de cp os ha explicado un poco todo de las nuevas novedades la verdad que ya había muchísimas ganas de probar este este modo de juegos hallamos todo el verano viendo trailer viendo vídeos viendo información es verdad que están encima nos han puesto como menos cartas no han tardado mucho enseñar estadísticas enseñar medias enseñar iconos entonces ya tenemos bastantes ganas de probarlo ya sabemos durante el verano novedades que había este año y algunos cambios en el full champions lo que es la clasificación la clasificación y demás vamos a empezar personalmente a la hora de empezar con el tema de los sobres o sea de qué elegir qué nacionalidad para escoger para los sobres personalmente suelo escoger siempre francia porque aunque es verdad que el primer sobre muy fin y que nos toque algo bueno algún jugador cheto sí que suele ser la nacionalidad que tiene como mayor número de cartas de media baja entonces vamos podemos optar a mayores probabilidades evidentemente este juego este jugador para este tema de maravilla otra cosa nada para nada pero por lo menos ampliamos un poco más luego el tema de la química por ejemplo veis siempre hay franceses muy medianamente buenos aunque en este caso en muchas de las ligas entonces a la hora de compenetrarlos ahora recibir mejores premios mucho más sencillo rápidamente pues obvio vamos a poner a lo poco bueno que nos haya tocado el sobre es bien buscando claro está la mayor química posible vamos a coger a todos los franceses que podamos que tampoco que sean muchos ni buenos aquí abajo en el lateral para continuamos con una media 65 pedazo de plantillón y ahora a ver si por lo menos el jugador cedido que nos toque ahora hay que cambiarle por alguno creo que recordar ahora quitamos a este japonés que no vamos a usar bueno pues mendy se trata absoluta a ver evidentemente lo malo es que es para el cedido pero sí que ya sabemos que para los amistosos como no se gastan o sea no sé no se pierden esos partidos evidentemente nos viene de maravilla vale las equipaciones al principio me da igual cuáles coger porque luego evidentemente es algo que vamos a cambiar en cuanto empezamos a comprar alguna o queramos jugar con alguna en concreto así que se diferencien bien la primera segunda aquí nuevamente el escudo da igual luego lo cambiaremos cuando cuando queramos ver el juego y aquí ya el resumen general de la primera plantilla plantillón personalmente es lo que vayáis a jugar por ejemplo al alea play o sea se abren mañana esta función lo ideal es que al principio no quise jugadores para el equipo juguéis con lo que os den para perder menos horas para optimizar monedas aquí lo que estamos viendo son los sobres de bienvenida que te dan tanto por haber jugado a algo en fifa 21 por ejemplo en la preseason también por la fidelidad de haber jugado a otros cultivos team evidentemente diréis cuando abrí los sobres lo más pronto posible o sea mientras antes abráis los sobres mejor porque uno hay jugadores de media baja que están caros al principio luego durante años ya no están caros y luego hay otros jugadores de perdón y mientras antes hablamos los sobres y podemos vender artículos que no queremos tenemos más monedas para traer como siempre antes de nada os recuerdo si queréis traer durante todo el año no gastamos un solo euro en fifa point y tener un equipazo ya sabéis abajo en la caja de la descripción tenéis el enlace para comprar fantastic pack 22 ya tenemos el vídeo con los cuatro metros de traer que hay que hacer a partir de mañana miércoles con la aplicación web con la web app que hacer para sacar el máximo partido ganar monedas por las 10 horas de lea play o sea decir del minuto uno que abra todo todo fifa 22 empezaréis a ganar monedas con nosotros vamos a ver si lo sobres tenemos medianamente suerte yo casi nunca la tengo como mayoría de vosotros me imagino las equipaciones que si para adentro haber jugado de elección nuevamente cedido pero si problemas nos vale mira pues vamos a coger evidentemente los embajadores álava porque queremos dar química luego mente y demás nos hicimos suerte nos toca repito no va a tocar ni un neymar no va a tocar cristiano ronaldo pero por lo menos yo que sé algo que se pueda emplear o por lo menos que se pueda vender de cara a la lucha de la conciencia moda fulden por este jugador hace años recuerdo que tiene un buenísimo pues ya las estadísticas que tiene no valen para nada venga contratos luego así pasa que durante años juntamos más de mil contratos venga dos sobre de oro más que esto sobre el principio son los son los peores es muy complicado esto que algo medianamente bueno por aquí me gustaba mucho me gusta mucho la realidad pero aquí va directo directo dt mira sombra evidentemente se tocan también artículos estos así caros de consumibles intentad ahora no no venderlos porque van a subir bastante de precio luego tranquilos explicaré un poquito a ver sobre todo en resumen es lo cual es que esto es un jugador muy tóxicos me refiero un salar jugadores así lo ideal es no venderlos al principio porque eso sube muchísimo luego de precios al principio que tened en cuenta que hay pocas monedas en carta y ahora a lo mejor hay un salar por 50.000 monedas el primer día en el mercado el segundo día pero dentro de una semana va a estar a 100.000 dentro de otros días va a estar a 120.000 entonces eso lo ideal es guardarlo si os toca ya no es algo tan tocho pero algo que esté muy hipeado un militao un david por ahora sí que no son de media alta pero tienen estadísticas muy chetadas eso también los podéis guardar porque también van a subir evidentemente no van a subir a 100.000 monedas en el caso de un salar como he dicho antes pero sí que si por ejemplo militao ahora está a 10.000 va a pasar a 15.000 va a pasar a 20.000 va a pasar a 30.000 entonces eso lo podéis guardar hay por ejemplo de aquí guardaríamos alguno personalmente podría guardar solamente a saca porque es de la premier todo que sea premier se gipea muchísimo y puede subir el resto de jugadores si os dais cuenta ninguno es obvio para para utilizarle en dcp y que se pueda servir para tradear sí que lo podéis vender al máximo posible y estas monedas en este caso 11 jugadores si lo vendo por ejemplo por 400 monedas no sabemos cuánto estarán en el mercado lo venderíamos y esas 4.400 monedas las empezáis a mover en tradeo en cuestión de unas horas a 4.400 pueden ser 16.000 pueden ser 20.000 puede ser 30.000 entonces hay que coger cash hay que coger monedas para empezar a traer yo ahora no voy a poner el vídeo a vender nada para que no sea un vídeo excesivamente largo pero sobre todo quedamos con los tips que os voy poniendo y repito una vez más en el canal de tradeo os explicamos absolutamente todo lo que hay que hacer para traer este modo de juego empezar a atacar monedas braxler nuevamente no suele ser un jugador de uso por cierto me acabo de dar cuenta ahora voy a salir un momento de aquí a ver nada interesante 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 fuera me estoy dando cuenta que ya están arriba los cifapoy los 4600 de tener la versión última ya sabéis que este año como novedad reservando la última edición de las dos ediciones la más cara la más tocha regalaban 4600 cifapoy entonces vale por lo que veo en minuto 1 que entréis en el juego lo regalan así que genial cuando abrí los cifapoy lo antes como explicado antes bueno pues más o menos un jugador ya medianamente caro como he dicho antes por ejemplo somer que también es media alta solo le vendería si por ejemplo está a más de 10.000 monedas porque es un portero de media alta de la bundesliga la gente va a utilizar para jugar y coger esas monedas y empezar a moverlas si no me lo guardo para que suba más adelante no me va a quedar con las ganas de que nos toque algo medianamente medianamente tocho es que a los que tenéis estos sobres solo te dan un jugador único entonces también que esperas bueno para empezar no tampoco es más jugador premier buenos links yo por ejemplo esta a lo mejor yo es que de aquí prácticamente creo que vendería casi todo zoma así que me lo guardaría porque se puede gipear un poco más porque tiene buenos limpa o ccp de híbrido y la boqui también le podría guardar el resto evidentemente lo pondría a la venta isofacto y empezar a mover monedas tradeando como lo que estamos en la tienda evidentemente no vamos a comprar no me ha parado ahora a abrir los cifapoy la verdad para que no no se me haga un esto sigue cual que siempre me imagino no vamos para atrás entonces aprende a mejorar ahora saltar me voy a saltar que sí que no que no no hay que haber objetivos luego hay cuantema de los objetivos que los tutoriales son muy pesados al principio del base o sea tanto alto que sí que se ha jugado a fifa ya por favor el tema de los objetivos y demás los primeros los que vayas a jugar vamos a diferenciar entre los que vayas a jugar a la play y los que ya empecéis con fifa o con el anticipado o con el juego normal si vas a jugar a la play que son 10 horas exactas o sea no no hay que perder tiempo hacer sólo objetivos de los que veis aquí obviamente le echéis un vistazo los que podéis hacer por ejemplo a la vez que se juega un partido o sea no os paréis ahora a estos de química no sé qué no sé cuánto sino que por ejemplo por jugar un amistoso este odán yo no me pararía empezaría a jugar modos que dan recompensas pues por parte o raiva pero esto es típico cuando todos vayan a cumplir simplemente por hacerlo o sea no entretengáis más de la cuenta con un objetivo salvo que jugando los partidos que tenéis pensado jugar es decir squash battle y raiva los vayas cumplan cumpliendo tanto objetivos como fundamentos y si si no sirve para unas modelas extras para unos sobres de estar mejor vamos un momento a la plantilla vamos a ver simplemente pues no recuerdo a lo mejor que si otra vez que pesados vamos a intentar poner juegos de los tutoriales que vale que si bien jugó otros tibas vamos a poner aquí corriendo a la va joder qué pesadilla vale ponemos ahora te quieres poner de hecho estoy pensando que ahora me lo voy a guardar porque he cedido como tenemos aquí a fauma nos vale evidentemente lo que explica al principio a ver cuando hagáis la primera plantilla intentad no comprar jugadores o sea porque es que muchos jugadores que al principio vaya a decir joder qué barto son están 800 monedas se van a poner 400 en nada vaya a perder ahí monedas pero jugadores que evidentemente os estoy recomendando que no vendáis porque van a subir de precio en este caso yo zoma como he dicho antes cuando más en el sobre lo guardaría obviamente utilizarle o sea gastar sus contratos y tenéis que gastar otros para ahorrar más al principio muy importante esto utilizar todo lo que nos toque que no vayamos a vender y si juego lo vamos a vender pero más o menos le podemos sacar partido jugando algún partido y gastando sus contratos en lugar de tener que comprar contratos con otro jugador o tener que comprar otro jugador del mercado mucho mejor sobre todo verdad al principio aunque parezca que sólo ahorrar 100 200 500 monedas por una carta o cualquier cosa cualquier manera bien recibida porque empezamos con un presupuesto muy muy limitado vamos a ver corriendo si tengo más jugadores franceses para poder hacer una química medianamente interesante que podemos aprovechar esto lo vamos a aprovechar el lateral vamos a aprovechar tú que eres oro rápidamente ponemos aquí la plantilla tú no eres md pero bueno no vale tampoco más la química 6 por ejemplo entre comillas esta plantilla bueno si le ponemos a una formación la 4222 mucho mejor para el tema de la de la química así partimos con más química vale genial esta plantilla entre comillas nos vale para empezar porque los primeros partidos no hay porteros franceses rápido 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 que este es de bronce es malísimo nos lleva los primeros partidos por ejemplo de squad battles o sea que lo podemos poner en la dificultad que queramos podemos bajarle un nivel más bajo de lo habitual que jugaba en 521 para acostumbrarnos a nuevos controles y demás y empezar a ganar partidos acumular puntos y conseguir menos recompensas el lunes e incluso en rival al principio todo el mundo empieza como nosotros o sea como todos los que empezamos a jugar a fifa con equipos de baja calidad entonces tampoco es necesario el principio de tener un equipazo el primer partido segundo partido sino que vamos a intentar ahorrar con esto repito que en la guía os explicamos cómo aprovechar todas las monedas extras que os vayáis ahorrando para conseguir cuando si por ejemplo estamos a día 21 quedan 10 días para que oficialmente salga el juego al mercado si empezáis a través de mañana con la aplicación web empezáis a aprovechar los partidos como explicamos en la y cómo aprovechar las 10 horas de la play de verdad vais a empezar con un equipo competitivo con un militado con davis con jugadores buenos chetados del primer día donde de juego entonces ahí así que podéis poder empezar a competir online en ventaja con los usuarios que o bien no han tradeado o no han empezado a no saben no saben sacar sacar tanto partido a juego como vosotros en un momento vamos a ver con rapidez este año cuáles son los dcp iniciales para recomendaros más de que sigue de nuevo que sí a ver aquí preguntaréis fifa cuáles son los dcps que merecen la pena llevar a cabo al principio del juego todos los que salen al principio o sea todos estos dividido de ligas y vídeo de países todos merecen la pena porque porque son dcps cada mejor te cuestan 40.000 50.000 en el caso por ejemplo a mejor de híbrido de ligue país evidentemente tengo que ver este año cuánto cuestan pero por ejemplo a lo mejor si te cuentas 50.000 te está dando sobres por valor de 150.000 es decir si fuese a la tienda y tuviese que comprar esos cuatro sobres más el de la recompensa general cinco sobres os costarían 150.000 y a lo mejor cuestan tres veces menos entonces salen muy rentables y como digo al principio del juego como salen cartas baratas o cartas de media baja mucho más caras de lo habitual entonces ahí le sacáis mucho más partido esto no me deja ver los requisitos hasta que no complete los otros entonces evidentemente me voy a parar pero todos estos como he dicho antes son muy recomendables pero no empecéis a comprar jugadores para hacerlo sino que tranquilamente durante la primera semana por ejemplo cogéis recompensas hacéis unos objetivos a un sobre podéis aprovechar esos jugadores para uno de estos desafíos genial lo vaya haciendo poco a poco evidentemente ya cuando tenéis más presupuesto y así que podéis comprar los jugadores que os falten aprovechando que tengas en el club y tres cuatro cinco seis jugadores que tenéis que comprar en el mercado los aprovecháis para hacer los dcp y así obtenéis mejores premios y como siempre en fútbol vais a tener soluciones de todo tipo y nosotros en el blog dentro de una semana dos semanas también tendréis las soluciones de todos estos dcps lo que son los principales que son híbridos de ligas híbridos de países híbridos de liga y país entonces ya muy sencillo que vamos a hacer vamos a jugar un partido para eso estamos aquí si os dais cuenta este año si veis arriba donde puede inicio jugar el club esto ya lo han separado como por pestañas por ejemplo en el inicio tenemos ya juntos los transferibles lo que es el mercado con desafío de creación de plantillas genial porque en fifa 21 era un coñazo tener que hacer un dcp salirte y al mercado comprar un jugador y tienes que cambiar de pestañas entonces mucho más rápido a la pestaña de jugar evidentemente están todas las modalidades o sea si os dais cuenta y aquí ya tenemos la de club que año fue también era un poquito aburrido de hecho de buscarlo está todo como mucho más rápido más accesible entonces mejor vamos a jugar primer partido evidentemente vamos a jugar un squad battle pues para que veáis no sé por un poquito los gráficos como se mueven los jugadores y demás y también porque tenemos un equipo de mierda y no pues no se dan rival ahora que están los pro player aquí a tope jugando y nos pinten la cara corriendo para vamos a poner tras el mundial a ver si el juego ha cambiado mucho a versión final y me empapelan ahora no voy a parar a táctica pero si queréis ver ya os enseñé en el vídeo anterior que subir el modo carrera este verano las novedades y por ejemplo dais cuenta ahora el tema de la anchura profundidad ya no es del 1 al 10 sino que es del 1 al 100 o sea tenemos como más precisión a la hora de ajustar la anchura de si queremos defender más arriba o más abajo y yo también tenemos si os dais cuenta por ejemplo ahora está tenemos como la diferencia entre el córner y falta a la hora de subir los jugadores o menos jugadores para que tampoco es que sea una revolución para nada táctica pero cualquier profundidad más que nos tenga a la hora de personalmente editar nuestro equipo mucho mejor vamos a jugar ya ahora cuando empecemos os voy a enseñar también la cámara que por ejemplo yo suelo jugar casi todos los fifa porque para mí es la mejor o sea es la que a una de poder jugar de una manera competitiva o sea jugar bien que nos permita ver un buen ancho de campo pero que también tenga una viscosidad o sea que sea espectacular y veamos la cámara que yo uso señor rápidamente aquí en ajustes de juego ponéis la cámara grúa que no recordar que la versión latinoamérica del juego creo que es la transmisión tv puede ser y luego aquí abajo en personalizado esto viene por defecto así ponéis personalizado y ponéis 20 de altura 20 de cámara entonces si os dais cuenta es una perspectiva que se ve buen ancho de campo evidentemente no otras como usan muchos problemas que se ve más ancho pero si por ejemplo tenéis que hacer un regate que hay que hacer una entrada si estamos muy lejos no vemos bien con precisión y luego evidentemente ya tenemos abajo del radar para cualquier cosa gráficamente esta es la versión de prín 5 no lo he dicho al principio como he dicho antes tampoco es que sea una evolución gráfica de este año el juego pero si os dais cuenta el juego es como más suave o sea a la hora de jugarlo o sea parece que al al moverlo con el joystick parece que bailan como más como que van como no flotando lo que parece que estamos en una situación que no es pero es como más grácil de jugar o sea es como más a mí me gusta más o sea con menos tosco que fifa 21 entonces todo eso vamos se agradece pégala pégala pero pégala se nota lo que he dicho antes que el equipo es un poco mierde lo que hay que ver es la dificultad ya si visteis en el vídeo que os puse del del modo carrera vamos vamos bueno vamos va a ser muy fácil este señor en la dificultad este año sobre todo en modo carrera se nota que es más difícil porque el equipo juega mejor colectivamente o sea defiende más el equipo de una manera compacta cierra mejor las líneas atacando una manera de una manera más más realista más más eficaz aquí en el spot battle bueno lo que es un team tenemos que comprobar si si es exactamente igual ya en ese vídeo explique que no sé por qué pero aunque las dos son offline o sea jugadas contra la cpu contra la consola hay como mucha diferencia en la modalidad en la jugabilidad de del modo carrera y spot battle o sea el modo carrera es como mucho más realista es menos rápido los jugadores se mueven mucho mejor ah joder no jodido y pase de la muerte y en el spot battle esto como más un poquito más aleatorio o sea a mí no se parecen más son movimientos tanto individual como colectivamente como más robóticos y me gusta menos pero repito que ahora hay que ver si si es así o no si es verdad que el spot battle es como más fácil acostumbrarse a ganar en dificultades altas bueno ya en la extrema cuesta bastante si es si es un equipo de estos de media ochenta y ocho para arriba ya pues muy complicado pero por ejemplo carrera al principio sí que cuesta a lo mejor más vamos comis eres la estrella entre comidas del equipo madre mía pero qué pequeñazo si pero de todas maneras estoy viendo que a lo mejor mucho no va a costar pero sobre todo para que para que quiero que veáis un poquito el tema de los gráficos un poco el tema de las animaciones habrá que empezar a probar los recates nuevos que todavía mismo no sé cómo se hacen o sea estuve viendo los tutoriales probé un poco de modo carrera pero no me acuerdo mismo cómo se hace ninguno y empezar ya a ver medias empezar a probar jugadores plantillas y subimos evidentemente como siempre mejor contenido de equipo de jugadores para probar durante todo el año tanto al blog como las redes sociales ayudaros con los equipos para completar los objetivos o sea todo esto el modo de defender el modo de atacar igual se defendemos lo mejor es estar siempre bueno ten muy en cuenta la opción de bregar es decir ya sabéis fijar al jugador con uno de los gatillos para intentar no entrar de primera o sea no volvernos locos y siempre por el jugador que lleva la pelota con un pollo sin cabeza sino que aguantar la posición ver si va a existir un compañero otro ahí entra fuera poco verdad bueno como no llega al balón me da igual o sea no ha atacado no ha defendido lo que si no lo veis intentar el cambio del jugador para aprovechar los huecos hacia los que o bien creéis que se va a dirigir o bien puede dar un pase que se ha intentado cubrir lo máximo posible bueno mendi con toda su chetada es que este jugador es que está chetadísimo el jugador se le da muestra fuerte es que qué lástima que se ha cedido evidentemente a él le compraré en cuanto pueda porque porque es que está rojísimo este año de la liga me quedas con el primero de los milicaos mendi va al verde es que tiene que ser la caña va a ser Kao con sus jugadores de media es 83-82 va a verde no me acuerdo si ahora son 84 quizás creo que es 82, 83 y 84 respectivamente a estos jugadores pero ya solamente ese triángulo va a costar bastantes monedas evidentemente más de 100.000 y que me quede corto no sé si funcionará como el año pasado también lo de tirar al killing y colocarnos en ganea manual vamos a ver buen rematador vamos vamos tampoco voy a subir muy dentro la verdad hay el caño joder que está aquí todo el equipo metido el campo es lleno de pisadas y gráficamente el juego sabemos que es que no funciona mucho pero a ver es un pepino teniendo en cuenta y sobre todo lo que es el un juego deportivo evidentemente por ejemplo a lo mejor lo comparamos con un NBA 2K no se puede comparar no es lo mismo una cancha un pepinazo gráficamente y jugablemente pero claro aquí estamos representando 22 jugadores campo un estallo tochísimo para que jugado no se forjó nada como he dicho antes este segundo día quizá era demasiado sencillo el problema es que si os dais cuenta luego la evolución de dificultad entre un cambio y otro a veces es como muy exagerada parece que en lugar de subir un nivel subimos como 2 de golpe aunque claro también depende mucho del equipo que tengamos del equipo que lleve el vamos de la plantilla que sea el rival a quienes las elige dentro de las que tienen los usuarios de todo el mundo es increíble como al principio ahora estoy cayendo no se ha traído tanto ver medias de centrales con mucho ritmo este si os dais cuenta se ha puesto algo muy de moda que EA ha metido por el equipo de los rivales está descolocadísimo ha metido con mucho ritmo a los centrales sorprende por ejemplo ese Pepe ya en el oporto con 30 y no se si son 38 años es una barbaridad de los años que tiene para ser futbolista me refiero o sea que era hombre todavía joven con 80 de ritmo y demás porque este año es así por ejemplo el año pasado creo recordar que en todo el juego al principio solo había 8 cartas de oro 8 centrales de oro con 80 de ritmo más y este año ahí como no se más de 90 porque han hecho esto evidentemente porque el año pasado se puso tan de moda poner laterales como centrales pues para meter ritmo ahí atrás para intentar compensar un poco los delanteros chetados que usan los rivales y que no se vayan siempre en velocidad EA por un lado ya explicó y yo estuve probando en la beta que poner un jugador que no sea central como central no va bien o sea se empieza a descolocar no tiene tanta eficacia a la hora de quitar el balón y luego evidentemente yo también si metes más centrales rápidos en el juego parece que tienes como menos necesidad de tener que poner jugadores que no son centrales ahí o sea que no son laterales o sea que no son laterales o sea que no son laterales en este caso joder y de ahí que este año ya estamos viendo las totalidades bueno el Juste este de la Bundesliga el 99 ritmo la Truax no sé si eran 88 87 también o sea esa dupla ya tienes ahí joder más velocidad que un Formula 1 entonces a ver que tal van claro no hay que volverse loco al principio con las estadísticas eh chetadas de los jugadores al principio a lo mejor hay muchos que si van bien solamente por el físico porque abusas los jugadores los rivales no tienen todavía buen equipo pero claro tu ahora mismo si tienes un un central de 90 de ritmo pero tienes 75 de defensa por mucho que corra viene Mbappé y es que no va a saber ni como pararle porque no tiene o sea no tiene no tiene robo no tiene entrada no tiene anticipación no tiene la joder con el palo entonces no os volváis mmmm excesivamente loco que es el compensar o sea un equipo en fút tiene que ser físico o sea que las cosas como son o sea un equipo con con cross y compañía no hace nada ay pues pero yo como tía está mal con salaga ha fallado repite que un equipo con cross jugadores así evidentemente no tienen tirón hay que meter físico pero no nos olvidemos de las condiciones claves en cada posición son delanteros que tengan muy buena definición o sea que tengan regate que es habilidoso pues por si tenemos que hacer un regate un jugador individual si tenemos que combinar con un compañero y luego los medios centros no metáis tres jugadores de noventa de físico y ciento cincuenta de ritmo si no saben ni lo que es un balón a la hora de pasar o sea no nos volvemos locos y nos olvidemos de que venimos a jugar fútbol y no fútbol americano o sea de otras maneras no lo estoy diciendo pero a mi se me confirma que a mi personal personalmente Squat Battle no me gusta jugarlo durante años en la burra no entiendo o sea lo siento muy suelo decirlo yo me encanta jugar online me encanta Ryback eh FUT Champions me encanta cuando no me cabrea mucho entonces me encantan medias eh pero yo por ejemplo no soy jugador de Squat Battle los juegos si hay algún objetivo por ejemplo a los SWAT si hay alguno que sí que quiera completar o si alguno yo no sé que han jugado gratuitos que son muy buenos si no lo que es por gusto o sea al principio que si te vienen bien para la recompensa son sobres extras no es difícil llegar por ejemplo a élite pues para mejores sobres y demás pero yo durante el año me pongo a tradear me pongo a jugar online y movido de rival digo de Squat Battle porque si no o sea jugar a un juego con muchas recompensas que dé si nos estamos aburriendo no estamos disfrutando entonces no disfrutamos para que juguemos el juego o sea no hay que jugarlo que a cada uno le guste yo entiendo de verdad y respeto a quien le guste de Squat Battle y no le guste online pero yo en mi caso si que por ejemplo de Squat Battle me aburre pero luego lo que decía al principio en modo carrera no me sucede yo en modo carrera me hago mi empiezo con un club modesto empiezo a fichar jugadores son partidos más reales me pongo bastante difícil para que me cueste más aunque tarde más en conquistar la liga si juego en la liga en conseguir el título de la premier lo que sea pero se hace mucho más divertido que al fin y al cabo es de lo que se trata así que chicos y tomando cuenta de lo que hemos visto en este vídeo los primeros detalles de que hacer con los primeros jugadores intentar al principio aprovechar los jugadores que nos den para ahorrar monedas y no tener que comprar nada para el equipo o sea me salvo ya yo que se si os tocan todo bronce si es una castaña si son jugadores para tradear evidentemente dentro de las listas que nosotros hacemos eh también se puede usar para jugar o sea antes si por ejemplo sabéis que esos jugadores que estéis comprando hoy y los vais a vender dentro de unas horas pues si mientras os valen para gastar sus contratos en jugando partidos genial pero vamos a ver es que tíos son malísimos he dado un pase de primeras y se para el tío hacer el capullo ahí vamos joder se me escapa aguanta ay que buena ha visto como ha metido el cuerpo esa animación sinceramente creo que no me suena de 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 otros años ¿verdad? hay que haber metido a Zajalú o como se pronuncia este jugador el el corpachón aguanta Bendy y intentamos no entrarle ahí es joder pasa que este ha sido un poco imbécil de la cornea es intentar bregar aguantar con el cuerpo aguantar fijar al jugador y no entrarle de primera sino esperar a ver que acción va a hacer si va a querer avanzar y solo entrarle en el momento justo de hecho por ejemplo el botón de entrada normal desde que he de oído tanto de importancia el tema de bregar yo casi nunca lo pulso o sea roban de manera automática si te echas bien encima si estabas suficientemente cerca vamos arriba que mierda de pase necesito un Zidane ahí para para combinar con los franceses y que de esos pases sin fallo hay colos por cierto creo recordar que todavía nos han dicho cuándo van a sacar las tandas de Prime y Moments al principio del juego está la versión baby de cada uno vamos la base la media la Prime el año pasado creo recordar que salieron en diciembre este año supongo que será igual más o menos y Moments creo que no se recuerdo si fue a fines de enero o fue ya en febrero que empezaron a salir de todas maneras ahora al principio claro porque hay más ganas de probar jugadores reales actuales o sea futbolistas que todavía jugando la realidad que probar iconos que al fin y al cabo los iconos salvo alguna novedad son los mismos años tras años entonces como que atraen menos si te estamos pegando un parizón sin apenas esfuerzo tiene que haber puesto en en leyenda creo que es la que está por encima del casino mundial pero que al principio da igual o sea sobre todo si estéis jugando las 10 horas de la play no os volváis loco al principio con con querer sí o sí ganar muchísima dificultad y demás porque lo que queréis es aprovechar las horas para conseguir mejores recompensas entonces es mucho mejor ganar el partido seguro que intentar subir el nivel de dificultad perder y ganar poquísimos puntos para las recompensas del lunes que viene ya os repito que dentro del del artículo que tenéis ya en el canal nosotros explicamos a qué modo jugar cada día cómo aprovechar todas las recompensas joder el portero rival también es malísimo lo vamos a quitar pues lo vamos a celebrar con Mercedes por definitiva repito como dicho al principio o sea no hay un salto enorme lo que sea ni jugable ni gráfico pero sí que es como más son como no sé que es difícil trasladar las sensaciones es como más gráfico o sea a la hora de manejarlo es como más más gratificante jugar a mí sinceramente lo que probé en la beta y ahora que está como ya todo más refinado evidentemente en la beta había algunos errores que obviamente tenían que estar y ya los han corregido se juega mejor o sea a mí me gusta un poco más que el año pasado y al hecho más que el aliciente empezaba a probar jugadores empezaba a probar plantillas descubrí gemas ocultas no sé una liga portuguesa una liga holandesa es que nos motiva muchísimo de verdad a ver aquí hay estadísticas a saco joder esto sí que es nudo pero ya tantas ya he metido acá son los carizón a ver como son si vamos a compresar como al menos como el año como el año pasado o sea los puntos la habilidad y demás empezamos en el IT1 es normal ahora hay poquita gente dentro del juego o sea nosotros hemos tenido la oportunidad gracias a Electronihar que nos ha facilitado la copia del juego antes que salga evidentemente para poder subir contenido para todos vosotros para todos los usuarios de FIFA hay que empezar a conocer las novedades en nuestro caso ofrecer los mejores consejos posibles para que aprovechéis el juego sobre todo en Ultimate Team que es el modo más competitivo al que todo el mundo quiere jugar entonces nada chicos más o menos hemos visto las novedades de este año espero que os guste todo tranquilos que ya empezaremos a ver como funciona este año Rival como son las recompensas FUT Champions también hay cambios de recompensas de hecho por lo menos en la beta se podrían reclamar en cuanto acabáis la jornada o sea si vosotros el viernes jugáis los 30 partidos el sábado habéis terminado 30 partidos no tenéis que esperar a juegos ese mismo jueves reclamáis las recompensas y os las daban no sabemos si la versión final será igual o no lo normal es que sí pero todavía hasta que evidentemente no salga FUT Champions que imagino que saldrá para el día para el fin de semana del 8 de octubre no podemos comprobarlo de primera mano y luego ya veremos los cambios de Rival en el cual va a desear alguna novedad y pronto empezamos a subir plantillas entonces nada chicos espero que os haya gustado el vídeo una vez más os repito que abajo en la descripción podéis ver acceder a la información de cómo consiste nuestro FIFA Fantastic Pack cómo va el canal de tradeo cómo van los vídeos cómo va todo para que conseguáis equipazos durante años sin gastar un solo euro en FIFA Point y cualquier cosa que os podamos ayudar ya sabéis en el blog aquí en Youtube en nuestro Twitter, Instagram en todas las redes sociales siempre vais a tener mejor contenido una vez más gracias por pasaros espero que os haya gustado el vídeo y hasta pronto y hasta pronto